¿Qué y cómo se hace? Es presentado por Dieza Sociedad Anónima Para su Volkswagen T1 Empire Company S.A. Para su edificio Imperio 1 Petropark Petróleos Paraguayos Petropark 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos de Red Guaraní, el canal de La Familia? Bienvenidos a ¿Qué y Cómo Se Hace? Este es el programa que es de ustedes y con el que recorremos el país para mostrarles, Domingo a domingo nuestras industrias y nuestra artesanía Y lo hacemos subidos a una Volkswagen Amarok de Dieza, Sociedad Anónima Y protegidos por Seguridad Seguros Hoy nos ocupa nuevamente el arte paraguayo Y si hablamos de arte nacional, indefectiblemente debemos acordarnos de uno de sus más grandes cultores Don Germán Gullari Vamos a contarles un poco de su historia y a conocer las obras de dos de sus descendientes Sebastián y Justo Gullari Bank Dos de sus hijos que siguen el forjado del hierro iniciado por su padre Así es que con impresionantes imágenes para compartir con ustedes Iniciamos así nuestro programa de hoy Una de las figuras artísticas más reconocidas de nuestro medio Lo fue sin lugar a dudas Don Germán Gullari Nació en Asunción, Paraguay en el año 1924 Fue un ingeniero y escultor paraguayo Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de San José de su ciudad natal Y los de Ingeniería y Escultura en Buenos Aires En la Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Cárcoba Institución en la cual aprendió a valorar el arte vanguardista de entonces En 1939 modela el artista ciego Don Genaro Primera obra de la que se posee registro Hacia 1940 realiza los retratos de Bruno Gullari y Anita Bruno En 1943 inicia estudios de ingeniería en la Universidad Nacional de Asunción Y en 1947 participa de la revolución contra el general Higinio Morínigo Y es desterrado Argentina En 1948, un año después Junto con pinturas de Lucía Angélica Franco de Feldman Se exponen sus esculturas en la Biblioteca Ruiz Moreno de Formosa En 1948, un año después Junto con pinturas de Lucía Angélica Franco de Feldman Se exponen sus esculturas en la Biblioteca Ruiz Moreno de Formosa Datan igualmente de esta época Obras como el desterrado, el mensú, mitaruzú, mitacuñá, ternura Y varios retratos como el de la citada pintora Franco de Feldman De Margarita y José Vivolini en 1947 Y el gobernador de Formosa en 1948 Hasta 1954 Reside en Buenos Aires Donde realiza retratos de José Asunción Flores Herminio Jiménez Y otras esculturas por encargo Como el de Eva Perón También asista a diversas exposiciones En la capital argentina En 1955 A un año de su regreso Expone Familia En una muestra colectiva Del Centro Cultural Paraguayo Americano En el mes de marzo de ese año En 1963 En el marco del mundo homenaje a John F. Kennedy Presenta un busto del desaparecido presidente También realiza en esa década Un cristo en madera Originalmente para una capilla De Puerto Presidente Stroessner Que no llegó a construirse El cristo metálico Para la capilla de la Santa Cruz en Asunción Y el diseño y equipamiento del Panteón Militar En el cementerio de la Recoleta de Asunción En 1970 Crea el Bosque de los Artistas Activo hasta 1995 Donde organizó anualmente Exposiciones y ferias En la temporada de Navidad Llegando a contar con 250 participantes Donde se buscó despertar La inquietud artística Entre los jóvenes de su tierra Y ayudarlos económicamente Desde esa época Datan prototipos de viviendas ecológicas Así como objetos de diseño mobiliario Luminarias para jardines Y bollas luminosas Para el balizamiento del río Paraguay Entre otros proyectos En 1980 Monta en Asunción Un taller de fundición en bronce A la acera perdida Entre 1980 y 1991 Realiza entre otros trabajos La tumba de Gabriel Cazaxia Vivolini en Areguá Las numinarias del Banco Central El Cristo que preside el altar de la iglesia De María Auxiliadora en Asunción Así como la imagen de la Virgen Que corona el volumen Asimismo El monumento ecológico Emplazado en Punta del Este Uruguay En 1982 Y el dedicado a Santiago El Eguizamón en Asunción Invitado por el colectivo de artistas D7 De Alemania Realiza la entrada del antiguo campo de concentración La escultura Naciones Unidas Donada a aquella ciudad La trayectoria artística de Hermann Gullari Ha sido distinguida con la Orden de San Jorge Por méritos artísticos del Gobierno de Colombia La Orden Nacional al mérito En grado de comendador Por el Gobierno Nacional Con el título de Ciudadano Ilustre Conferido por la Junta Municipal de Asunción En el 2004 Y Maestro del Arte Otorgado por el Centro Cultural De la República El Cabildo Dependiente del Congreso Nacional También fue homenajeado Por la Universidad Americana de Asunción Con una mención de honor Del Premio Interamericano de Cultura Gabriela Mistral Instituido por la OEA Y el Premio al Mérito Cultural 2004 Por su labor en las artes plásticas Además de ser nombrado Miembro Honorario de Gente de Arte En el 2007 Fue declarado unánimemente Por la Junta Municipal de la Capital Paraguaya Como hijo de electo De la Ciudad de Asunción Junto con la destacada Artista Plástica Edith Jiménez Diversas instituciones culturales Y coleccionistas Incluyen sus esculturas En el exterior Sus obras integran Colecciones públicas y privadas En Brasil, Argentina, Estados Unidos Colombia, Alemania e Italia Don Germán Gullari fallecía el primero de enero de 2012 Y como homenaje de qué y cómo se hace Al hombre de hierro A este gran escultor y maestro del arte Hacemos nuestras las palabras De Don Ticio Escobar Por entonces Ministro de Cultura Quien afirmaba que Cuando muere un grande Siempre queda mucho Más allá del dolor Hay un legado enorme Él ha cambiado y ha fundado La cultura paraguaya Germán Gullari Ha logrado congeniar lo particular La historia propia La riqueza de la expresión Y su lucha por la libertad Con su obra artística Que fue rigurosa Con la dureza del hierro Y las ansias de libertad Logró crear esa tensión Entre la contingencia de la vida Y los ideales supremos Su propia obra Es un testimonio de vida Y esto Es lo que nos quedará a nosotros Entre las citadas Solo unos cuantos De un sinnúmero de reconocimientos Obras, gestiones Fundaciones de institutos Centros educativos, etc. Que ha realizado a lo largo De su rica trayectoria Quisimos compartir con ustedes Parte de la historia De este genio de la cultura Y el arte paraguayo Que puso un sello indiscutible A un estilo único E irrepetible Que producto de sus enseñanzas Y conocimientos Hoy están siendo realizados Por algunos de sus hijos En el programa de hoy Vamos a reprisar el trabajo De dos de ellos El de Sebastián Y el de Justo Gullari Banks Con Sebastián Vamos a ser partícipes Del proceso de diseño Y fabricación De un juego de mesada Con sus sillas Hechas en metal y madera Ideal para cualquier rincón De nuestros hogares Con un diseño único Extraído para nosotros Desde la creatividad De su imaginación Conversamos con él Y conocimos parte De lo vivido Con sus padres Y su historia propia Como escultor del hierro Nosotros Nosotros Nacimos ahí En el bosque Los artistas De Germán Gullari En España Y General Santos Y papá Es una persona Una persona especial Una persona Que toda su vida Fue un creador En todo lo que En todo lo que encaraba Siempre hacía cosas Muy diferentes A lo que nosotros Compartíamos Con nuestros amigos ¿Verdad? Y crecimos en ese ambiente De la cultura En Paraguay De la cultura En hierro Algo Era Él era un pionero En el tema Del arte En hierro ¿Verdad? Y Siempre recibía Comentarios Críticas positivas Y negativas Por ejemplo El Cristo De la Crucecita Del año 71 Cuando Llevó A A la iglesia En el año 71 Las señoras No podían creer Que sea un Cristo Así tan Tan deformado Y todo roto ¿Verdad? No Y todo eso Nosotros vivíamos ¿Verdad? Cómo Él rompía Todos los esquemas Ese fue nuestro mundo Crecimos con Él Trabajamos Trabajamos con Él Y bueno Y así fue Que después Yo me Me decidí A estudiar arquitectura Y durante mi proceso Como estudiante de arquitectura Empecé a A trabajar Haciendo banquetas Taburetes Portaplanos Para venderle A los compañeros A las A las personas Y ahí fue que yo me empecé A desarrollar En ese En ese tema Después empecé a hacer Unas Unas mesas Con carácter más Escultórico Bueno Se me ocurre Hacer por ejemplo Una banqueta Para un bar Algo diferente Entonces Vamos dibujando En perspectiva Cómo se puede ver Ese ambiente Qué forma puede tener La silla Qué movimiento darle Después vamos al taller A transmitir eso En escala ya real Generalmente dibujo Sobre una Sobre una terciada La curva Que había diseñado Con anterioridad En el papel Y ahí después Viene el proceso Ya de la A las curvas De una banqueta Bueno ahora Mario va a empezar A encurvar El caño En forma Regular Exactamente Vamos a ir dándole Para que el movimiento Sea suave En ningún momento Tiene que haber Ninguna recta Acá tiene que tener Una curvilínea Constante Y va a ir Sacando La plantilla Del dibujo Que presentamos Ahí en la terciada Va a tener que hacer Dos de este Que van a ser Las patas Delanteras De las banquetas Y después vamos a dibujar Las patas de atrás Ahí viene la contracurva Estamos trabajando En caño De 15 por 15 Y doblando En frío Porque las curvas No son muy pronunciadas Es una curva suave Cuando las curvas Son más pronunciadas Entonces tendríamos Que cargarle Arena Para que al doblar En forma más Acentuada No se deforme El caño Pero en este caso No precisa Que se haga ese proceso De la carga de arena En el interior Del caño ¿Verdad? La pata trasera De la banqueta Esta ya viene Con el respaldo Incluido ¿Verdad? Esta pata La pata delantera La pata delantera La pata delantera La pata delantera En este pedazo de terciada también, ahora vamos a hacer el asiento. Esto vamos a hacer en varilla maciza de tres octavos. Bueno, ya tenemos los dos pedazos entonces de este dibujo marcado en esta plantilla de madera y ahora nos restaría soldar acá los dos pedazos y le fresamos bien acá la varilla en las puntas para que la soldadura rellene y después con la pulidora quede al raso. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora la estructura del asiento colocamos ya en la altura definitiva de la banqueta, ¿verdad? Un centímetro y medio de pendiente hacia atrás, ¿verdad? Entonces vamos a puntear ahora, Mario, esta estructura del asiento aquí, un puntito. Punto de soldadura. Sí, ahí poner acá otro para que no se mueva. Siempre es recomendable trabar para que no se deslice. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! A 49 centímetros del apoyo del asiento tenemos que colocar el posapié el posapié a 49 centímetros cae acá entonces vamos a marcar acá la curva también para que esté integrado al conjunto esta es una varilla provisoria una varilla provisoria que le va a dar rigidez para que no se mueva ¿verdad? ¡Gracias! 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 Este es un pedazo de madera de 10 milímetros que vamos a colocar aquí en el respaldar pero previamente tenemos que ponerle en forma perimetral una planchuelita de media para que le sostenga a la madera y para entonces esta madera que es rígida necesita necesita unos cortes verticales para que se pueda armar la curvatura del respaldo o si no queda una cosa plana recta y tiene que tener la curvatura para que sea como a la banqueta y con estos cortes me facilitan me ayudan para la curvatura que después vamos a ajustar al respaldo. ¡Gracias! 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 Bueno una vez entonces colocada la planchuela en el respaldo donde va a ir el respaldo de madera nosotros vamos a soldar bien la planchuela de atrás le vamos a dar una terminación un acabado con masilla a todo el perímetro de la planchuela que va a recibir el respaldo de madera entonces una vez terminado de soldar todas las piezas de hierro empezamos con el acabado del mueble una buena pulida desengrasamos previamente pulimos bien masillamos sacamos todas las asperezas le agregamos las pestañas para para atornillar el asiento colocamos el respaldo de madera que queda al ras del del hierro del caño y luego y luego colocamos colocamos el asiento y atornillamos en en este caso un asiento en en cuero natural y ahí está terminada la banqueta Bueno ahora vamos a proceder a hacer la mesada de con el tablón que tenemos vamos a dibujar también encima del tablón la estructura que le va a sostener al tablón y la estructura de hierro donde van a apoyarse las cuatro patas de nuestra mesada con un estante intermedio y entonces ahora voy a mostrarle el tablón y el dibujo que vamos a hacer para para proceder y continuar con este trabajo el procedimiento es similar al al anterior a la banqueta verdad dibujamos siempre sobre la sobre la madera en este caso sobre el tablón existente que tenemos que yo le voy a dar un poco algunos algunos toques más naturales porque vienen los los tablones muy regulares ahora le voy a dar yo unos un poco de movimiento para que tenga un poco más de gracia ese ese tablón y ella voy a dibujar la estructura de hierro que le va a sostener al tablón y a la vez le va a unir a las a las patas de hierro que nos va a dar la resistencia a las patas de hierro en este caso como la curvatura es también no es una curvatura muy pronunciada vamos a también doblar en frío pero voy a cargarle en este caso un poco de arena dentro del caño tapar uno de los lados y con arena con arena cargada dentro del caño vamos a proceder a encurvar para que no se deforme nuestro caño bueno ahora acá tenemos la madera como nos viene así en forma muy regular entonces yo le voy a dar unos unos pequeños movimientos de para hacer un poco más natural a la madera le vamos a dar acá unos pequeños cortes voy a cortar las puntas ahora le voy a hacer algunas 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 pequeñas heridas así y entonces te va a ser la madera que va a pasar después a desgrosar y a cepillar tiene que tener una superficie lisa esa para que pueda para que pueda funcionar bien entonces ahora voy a hacer acá acompañando un poco esta misma línea esta es la está la línea que vamos a continuar con la varilla con la varilla de media esa es la varilla de media que va a tener esta forma y acá van a nacer nuestras nuestros cuatro soportes nuestros cuatro soportes vamos a hacer unas patas cruzadas en caño 80 por 30 y y entonces esta varilla es la que va a continuar la línea de la tiza marcada acá hasta completar a completar todo y este de nuestra mesa de madera entonces acá ya tenemos la la estructura el soporte de nuestra de nuestro tablón de madera que esto sí tiene que tener una altura de 90 centímetros 95 centímetros por eso pongo estos puntos de de apoyo para posteriormente armar ya las patas que esto ya que esto ya está en su definitivo lugar verdad esta planchuela es una planchuela de de unión para que no se deforme nuestra nuestras varillas verdad y de paso nos va a servir para atornillar bien la la madera a la la estructura tengo que colocar también otros puntos de otras planchuelas perforadas para para atornillar la madera el siguiente proceso es después de levantar esta esta estructura soporte de la madera ya vamos a a colocar las cuatro las cuatro patas de soporte de de esta barra bueno entonces ahí vamos vamos colocando la la primera pata del caño 30 por 30 de pared 1.60 bien gruesa la pared del caño y luego colocamos la otra la otra pata cruzada y 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 a y y y Luego ajustamos acá la última pata que encastre bien acá en la varilla. Después vamos a reforzar todos estos caños a la varilla y vamos ya a reforzar acá en el nudo principal para posteriormente colocar el estante inferior que le va a ayudar también a rigidizar toda la estructura de la mesada. Esta es la estructura que dijimos que vamos a colocar a la altura a 60 centímetros de la mesada para reforzar estas cuatro patas que necesitan un refuerzo y a la vez nos va a servir para que nuestra mesada de madera tenga otra superficie de apoyo para colocar vasos, platos, etc. También esto tiene el mismo proceso de colocación de esta superficie superior. Esta inferior también se coloca en unos puntos de apoyo para mantener la horizontalidad y vamos entonces a unir internamente para que trabaje todo en conjunto. Luego esto vamos a enchapar, vamos a colocarle una chapa. Entonces vamos a ir enchapando esta superficie con chapas continuas. Podemos utilizar retazos de chapa también que tengamos porque vamos a tener que ir cubriendo superficies o espacios muy irregulares. Entonces vamos a ir cargando toda esta superficie y tratando de que la superficie quede bien lisa, que no exista superposición entre chapa y chapa porque esto tiene que funcionar lisamente. Acá ya tenemos ya la mesada semi-terminada, la superficie inferior toda enchapada. En esta parte donde hay más dificultad para que llegue la chapa entra un poco un movimiento de chapas, le damos las quemaduras y así vemos también ese cruce de caños que queda muy bonito. Acá tenemos la superficie bien lisa para apoyar todo tipo de elementos que pueda servir. Y en este caso viene nuestro tablón de madera. Esta es una mesada ideal para nuestros quinchos, para nuestros asados. Luego ya hacemos el proceso de desengrasar pintura anticorrosiva, el tratamiento de pátinas y la colocación de la mesada de madera ya con esa forma también irregular que le dimos y colocando con tornillos, con tirafondos especiales para madera. Así le da mucha resistencia a la madera. Bueno, aquí ya tenemos el producto terminado, la madera del chaco paraguayo con los toques de cortes, de una terminación un poco más rústica, le deformamos un poco esa estructura rígida que tenía y bueno, el estante inferior que nos sirve para apoyo a esta mesada, la verdad que es muy práctica y acompañado con estas banquetas con cuero natural, nuestro cuero baqueta. Y así terminamos de mostrar este proceso de construcción de estos trabajos de Guyari Arco. Otro de sus hijos es Justo Patricio Guyari Banks. Nació en 1963 en Asunción del Paraguay. Se inicia muy joven con su padre en el yeso, el hierro y el acero inoxidable. Posteriormente, realizó diversos cursos y capacitaciones en los Estados Unidos. Además, expuso sus obras en todo Paraguay, Brasil, Argentina, Uruguay y Estados Unidos recibiendo premios en cada una de sus presentaciones. En 1998, inaugura el Museo de la Escultura Paraguaya Contemporánea y Salón de Ventas Guyari Arte Areguá, impulsando la escultura nacional con exposiciones individuales y ferias de artistas. Llegamos hasta ahí para conocer más de su historia y el proceso de fabricación de una de sus más afamadas obras. Soy Justo Guyari, Justo Patricio Guyari Banks, hijo de Germán Guyari y de Idamia Banks de Guyari. Soy uno de los miembros de la familia Guyari Banks, que formamos Guyari Arte, nos dedicamos a la escultura y al arte aplicado a objetos utilitarios. Con mis hermanos, siempre le apoyamos a papá, ¿verdad? De chico trabajamos con él, empezamos con él ayudándole en sus monumentos, obras, jardines, escenarios, trabajos. Y así aprendimos a trabajar el metal, madera, yeso, arro y fibra de vidrio, muchos materiales, ¿verdad? Vine a Areguá en el 96, 95, 96 y en el 98 pude construir este salón, Uyari Arte Areguá, que es mi espacio de exposición de mis trabajos, de mis esculturas, mis lámparas y mostrar obras de los amigos escultores, ¿verdad? Es como una especie de pequeño museo de escultura paraguaya contemporánea a la venta. La obra que me dio más satisfacciones, incluso la que más le gustó a papá, es mi escultura de John Lennon. De hecho, es la obra que más vendí, ¿verdad? Y siempre me piden y sigo haciendo, ¿verdad? Es la obra que voy a mostrarle cómo se realiza en su proceso de fabricación, de elaboración. Que es una obra realizada con chapas de acero inoxidable representando los dos pelos de cada lado con los anteojitos, hechos también con varillas de acero inoxidable. Una chapa circular en la base con una madera, ¿verdad? La materia prima utilizada para la realización de la escultura de John Lennon es una chapa de acero inoxidable. Se utilizan unos moldes para marcar dónde cortar la chapa. A continuación, se realiza el corte con una caladora eléctrica. Ya terminamos de cortar los pedazos, de los dos pedazos del pelo y la base, el disco de la base en la chapa de acero inoxidable, ¿verdad? Ahora vamos a sacarle los filos del corte con la lima a todos los lados del corte, ¿verdad? Para poder después lijar, pasarle la lija a la chapa de acero sin que nos moleste esta rebarba que queda fruto del corte con el tico-tico, con la caladora, ¿verdad? Que deja siempre una rebarba en el borde del corte. Se procede a lijar el acero a fin de darle una textura homogénea. Hay que tener cuidado con el acero de no golpear al cortar, al mover, al marcar. El acero es muy sensible y se marca fácilmente y la lijada va a ser difícil una vez que está marcado el acero es difícil de lijar. Es muy sensible trabajar con acero es delicado, el acero inoxidable. Hasta ahora hicimos el marcado de la chapa de acero, el corte, los pedazos del pelo y de la base y después con la lima quitar las rebarbas, fruto del corte, ¿verdad? Y para poder lijar sin inconvenientes la chapa de acero, ¿verdad? Ahora vamos a darle una pequeña curva formando la cabeza de la escultura, ¿verdad? con la parte superior de los pelos para después puntear los dos pedazos, unir, soldando, ¿verdad? con soldadura eléctrica para poder después ir modelando los largos de las puntas del pelo, ¿verdad? Para darle una forma. Para doblar la chapa se utiliza una tela dentro de la prensa para no marcarla. La presión que se ejerce al momento de incurvar la chapa debe ser moderada. Luego, se presentan las partes. Ahí se forma la cabeza. Vamos a apuntar en estos dos puntos para después costurear completo acá arriba la unión de los dos pelos y ahí después vamos a darle el revirado a las puntas del pelo para darle forma a lo que es su melena, ¿verdad? ¡Gracias! 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 Para hacer los anteojos se utilizan unas varillas que se le dan forma a través de este molde luego se cortan de la misma varilla se hacen las patitas que deben ir soldadas con el círculo. Esta es una parte muy delicada del trabajo como la varilla es muy fina de casi dos milímetros hay que soldar con el amperaje bien bajo en la máquina y tener mucho cuidado que al calentarse no se suelte, perdón. Con las partes ya listas se procede a soldarlas una a una con extremo cuidado y precisión. ¡Gracias! Aquí ya tenemos listo el anteojos Ahora vamos a darle forma revirando las puntas del pelo de ambos lados para eso usamos una tela otra vez con la prensa aseguramos la pieza y usamos una pinza con con cinta de papel para no marcar el acero en lo posible para revirar hay que empezar por arriba la parte un poco lo que se pueda ir revirando la parte de arriba y ir revirando y dándole el movimiento inuoso al pelo bueno ahora vamos a armar la pieza tenemos tenemos los anteojos el pelo y la base de acero inoxidable ¿verdad? y que le vamos a poner después primero vamos a asegurar los anteojos para asegurar los anteojos ponemos en su posición y con la punta de las patillas adentro tenemos que darle un punto a la chapa por dentro eso va a quemar un poco por fuera la chapa de acero que vamos a lijar después para borrar y ahora el otro punto el otro lado asegurando que esté bien horizontal el anteojo con respecto al resto de la escultura bueno ahora vamos a ponerle la base el disco de acero de abajo la escultura tiene ahí soldada al disco ahora voy a ensuciar un poco la base con la soldadura eléctrica después vamos a ponerle tres clavos de acero para clavar a una madera redonda que es la base para terminar la escultura ahora ya a ensuciar un poco más la parte de la base del pelo ahora vamos a darle la lijada final sobre todo en las partes que ensuciamos con la soldadura eléctrica la base de la escultura y el círculo de base también sobre todo y los dos puntos de la de los anteojos de esta manera están listas y se incrustarán a una base de madera bueno está terminada la obra el pelo la melena de John Lennon los anteojitos la base de acero el círculo y el círculo de madera y la ensuciada y lo último que faltaría sería ponerle la firma y para terminar la verdad Y así llegamos al final de una nueva edición de Qué y Cómo Se Hace. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos cuando volvamos en 7 días más con una nueva entrega aquí por Red Guaraní, el canal de la familia. Si Dios así lo permite. Será hasta entonces. Qué y Cómo Se Hace fue presentado por Dieza Sociedad Anónima para su Volkswagen T1 Empire Company S.A. Para su edificio Imperio 1 Petro Park Petróleos Paraguayos.